Y gracias a todos y gracias a Comuner por haberme encomendado esta tarea, este desafío, porque para mí es un desafío, porque es el primer curso que hago, digamos, a petición de alguien como Comuner. Para mí es, por tanto, interesante el desafío y lo he tomado con ilusión y con motivación. Bueno, os quería comentar algunas cosas. En primer lugar, lo que vamos a compartir seguramente se podría haber hecho de otras maneras. Es todo, ya lo sabéis, muy relativo, pero sí que es un camino que estoy dispuesto a hacer con vosotros y que hagamos juntos para descubrir un poco cómo la cualidad humana profunda, cómo la espiritualidad puede encajar en una sociedad como la nuestra, de cambio continuo, una sociedad de conocimiento, una sociedad que se tiene que habituar a la impermanencia y esto es importante. Deciros que en todo lo que vamos, como trabajamos con textos, y esta es la opción que hemos hecho, en todo lo que vamos a leer y a comentar, vamos a utilizar la palabra y el lenguaje. Y esto es siempre nuestro instrumento natural para acceder a la dimensión absoluta de la realidad. Es el único instrumento que tenemos y por eso lo queremos. Pero al mismo tiempo es un instrumento muy variado, muy complejo, con una gran tensión creativa entre la realidad y el lenguaje. Lenguaje y realidad no son distintos, pero tampoco son idénticos y esto a veces lo vamos a ver aquí. Me acojo un poco a lo que dice María Corbí del lenguaje como doble acceso a la realidad, una realidad que para nosotros nos sirve para sobrevivir, para sobrevivir como animales, pero al mismo tiempo nos permite acceder a esa dimensión gratuita de la existencia que no está condicionada a nuestras necesidades. Y esto es maravilloso y al mismo tiempo muy atractivo, como veremos, y genera una dinámica que hoy veremos que es especialmente interesante cuando la analizamos desde la perspectiva del conocimiento, del saber. Esta diversidad de lenguajes, vamos a ver que es una diversidad de acentos, una diversidad de proporciones, no solo condicionada por los elementos culturales, sino también por la sensibilidad o incluso por la inteligencia de cada individuo. Y por qué no, aquí está ya por la estructura psicológica de cada individuo. Y esto es muy importante porque veremos que no se puede, no hay espiritualidad sin estructura psicológica. Es evidente que es una cosa que si queréis es de perogrullo, pero que a veces se olvida de decir. Yo creo que aquí es importante subrayarlo. Hay, a pesar de esa gran diversidad de lenguajes, unos constantes, unas constantes que observamos con la lectura de textos de todas las espiritualidades. Y veréis que la selección que he hecho es sobre todo de espiritualidades teístas, pocos textos, espiritualidades no teístas y espiritualidad atea. Y veréis que en todos hay unas constantes en estos textos. De hecho, la organización del curso en cuatro sesiones tiene que ver con estas constantes. Hay una invariante, por ejemplo, del lenguaje de conocimiento. El lenguaje de conocimiento es transversal a todas las tradiciones. Y hoy lo vamos a ver. Va a ser la primera sesión. Otra sesión la dedicaremos al lenguaje de la acción. Que a mí me gusta decir más, el lenguaje de la acción no interesada o desinteresada. Porque cuando hablamos de cualidad humana profunda, pues al final vamos a parar a la acción desinteresada. Y este es otro tipo de lenguaje que se da mucho. Ahora aquí en Cataluña ha muerto una personalidad muy importante que se llama Arcadio Oliveras. Que es una persona que formaba parte del consejo asesor de CTR. Y que era una persona muy interesada en el cambio social, en el cambio de modelo. Un luchador toda su vida. Era un activista, lo que llamamos un activista. Él practicó siempre el camino de la acción desinteresada. Es un testimonio vivo del camino espiritual de la acción desinteresada. Vivo, que está muerto, pero sigue vivo. Porque tenemos la memoria de él. Después hay otro tipo de lenguaje que es también invariante, que es permanente. Que es transversal a todas las tradiciones. Que es el lenguaje del amor. Ese lenguaje también existe en todas las tradiciones. Y tanto si son teístas, como no teístas, como ateas. Y es una invariante humana. Y también lo veremos. Y al final, la última sesión de todas, nos vamos a dedicar a ver aquel elemento común a los tres lenguajes. Que parece que va más allá del lenguaje. Y que tocaría no solo la estructura profunda de la personalidad, sino más allá de la personalidad. Que le hemos dado en llamar como desegocentración. O según me dijisteis los de Comuner, a maestrar al buey. Entonces, esto va a ser el final un poco. Y estas constantes, hoy vamos a empezar por la del no saber conocimiento. No saber saber, no conocer conocer, o también si queréis, no forma o sin forma y forma. Y es una manera de acercarnos. Parece que sea conceptual. Sí, de hecho, sí. Quizás de todos los días. Hoy va a ser el día que puede dar la sensación de que sea especulativo. Pero veréis que no es especulativo. Porque se utiliza el lenguaje conceptual para reventar el lenguaje. Para reventar los conceptos. Para quitar cualquier tipo de acotación, cualquier tipo de delimitación. Y esto es muy interesante para la creatividad. No solo para las organizaciones, sino para las personas también. Reventar los marcos. Ser capaces de pensar de una manera, digamos, periférica, serendípica. Que nos permita estar atentos a dejarnos interpelar, si queréis, por la realidad. Y ser capaces de ser creativos a partir de esto. Bueno, esto es un poco lo que quería decir. Y ahora voy a entrar un poco a comentar los textos en general que hoy hemos, que hoy os he pasado. Que en principio dijimos que obviaríamos la lectura de textos porque dábamos, por supuesto, que lo leíamos antes de la sesión. Puede ser que alguno de vosotros no haya leído. Entonces, yo en principio voy a hacer una aproximación conceptual, teórica, a los textos. Y después, si acaso, voy a hacer algún subrayado, alguna lupa, algún fragmento de los textos. En primer lugar, empezaré por los últimos textos que aparecen. Los del final de la selección que os he pasado. Los textos que diríamos más de espiritualidad. ¿Qué nos aporta la tradición espiritual sin Dios al tema del conocimiento? La primera cosa que nos aporta es la importancia de la racionalidad. Es decir, el conocimiento no es solo racionalidad, pero también es racionalidad. Y a veces en el mundo espiritual, teísta sobre todo, se ha olvidado que el conocimiento es racionalidad. Y así se ha llegado a auténticas formulaciones fideístas, antirracionales, absurdas incluso. Algunos dirían, algunos de los pensadores que hemos leído o que habéis leído con esta selección de textos, dirían oscurantistas, textos oscurantistas. Textos que han dado, a veces, esta afición del teísmo a lo irracional, ha abierto las puertas al esoterismo, a toda una parapsicología desbordante y caótica. Muchas veces, no toda la parapsicología es desbordante y caótica, pero sí que mucha es desbordante y caótica. Y sobre todo, este ataque a la racionalidad de algunos teísmos ha proporcionado también otra brutal consecuencia, que es el fanatismo religioso. La obsesión y la convicción de que se tiene una verdad revelada y que quien tiene esta verdad revelada está salvado y tiene derecho a existir. Y los que no tienen esta verdad revelada no están ni salvados ni tienen derecho a existir. Pues bien, la espiritualidad tea nos dice, nos recuerda que el saber es razón también, que está por encima del temor. Si os fijáis en alguno de los textos que hemos leído, la espiritualidad tea recuerda que hay que ir más allá del temor. Está también esta razón por encima de cualquier locura inhumana. Por ejemplo, decir que Dios, como habéis leído en algún texto, que Dios salva sacrificando a su propio hijo. Es una animalada salvaje que nos hicieron creer a protestantes y católicos y ortodoxos durante mucho tiempo. Y que es una auténtica salvajada, pero que ha funcionado y que ha justificado muchas barbaridades. Muchas barbaridades que ahora no vamos a criticar ni a denunciar porque ya las conocéis. También la razón, de alguna manera, está por encima de la autoridad de la fe. De la autoridad que viene de la fe. Y esto es importante. Y no menos importante, en el texto que habéis leído de Alice Bailey, que es la famosa escritora que escribió La conspiración de Acuario, uno de los textos fundadores de lo que se llamó después, se dio en llamar La espiritualidad del New Age. Esta señora, no, perdón, Marilyn Ferguson escribió La conspiración de Acuario, pero también Alice Bailey inspiró a Marilyn Ferguson. La espiritualidad del New Age tiene toda una serie de referentes femeninos en su fundamento. Y en esta, tanto Bailey como Ferguson recuerdan, que no es un recuerdo menor, de que la espiritualidad tiene que ser capaz de liberar al ser humano de la ilusión engañosa, diferenciándola de la ilusión que es motivación. Cuando decimos, esto me hace ilusión, me motiva, esto es distinto de decir que vivimos en un mundo de ilusión, en un mundo de fantasías, en un mundo falso, en el fondo. Y esto, pues bien, la espiritualidad de Alice Bailey, ella recuerda muy a menudo que la espiritualidad de la nueva era, de los nuevos tiempos, no tiene nada que ver con la ilusión, con el error, con la fantasía, no tiene nada que ver. Y esto es importante que subrayar, porque este es un tipo de conocimiento muy básico, pero que no por básico quería soslayar. Me pareció también fundamental hablar de ella hoy, porque si no, a veces en esto del cultivo de la cualidad humana profunda nos vamos por los cerros de Úbeda y nos olvidamos de la meseta que decían aquí un compañero antes, ¿no? Hay que tocar la meseta, ¿no? Bueno, el conocimiento es también no conocimiento, es también no saber. Y habéis visto una serie de textos que apuntan a esto. Por ejemplo, ¿por qué es no saber? Porque la realidad, la realidad en sí, lo que existe, el misterio de los mundos que dice María Corbí, todo lo que existe, si queréis Dios, para los que seáis teístas, o el vacío, para los que seáis budistas, el absoluto, para los que os gusta la filosofía, todos son nombres para decir que la realidad es inmensa, es inmensa y no la podemos asir con facilidad, no se puede asir, en el texto de Éccar que habéis podido leer, no se puede asir, no podemos controlar esa realidad. ¿Y qué pasa? Este es el sentido hondo de los textos teístas, tanto judíos como musulmanes, que denuncian la idolatría. ¿La idolatría qué es? La idolatría no es nada más que intentar asir la realidad. Intentar meter la realidad, por eso el Islam es tan radical en este punto. Nadie puede decir que tiene a Dios en sus manos. Nadie puede decir que tiene al absoluto en sus manos. Nadie puede decir que tiene la realidad en sus manos. Y por eso toda nuestra vida y el cultivo de la cualidad humana es un proceso. Es un proceso y será siempre un proceso. Que no terminaremos, como decía Coldo, hay muchas vidas que vivir y muchas que para descubrir esta realidad y para maravillarnos con esta realidad. Esto lo habéis visto en los textos. Nuestra percepción cuando existe, nosotros somos animales perceptivos, no es la percepción de la inmensidad. Percibimos siempre las huellas de la inmensidad, las huellas de la realidad, pero nunca percibimos a la realidad. Por eso cuando os fijáis el primer texto de todos, el de Moisés, dice que a Dios no se le ve cara a cara porque te destruiría. Se le ve la espalda. Vemos la espalda. No lo vemos cara a cara. Por eso es más un no conocer que un conocer. Es un más no saber que un saber. Este es también el sentido profundo de que el conocimiento es un don. En el Islam, uno de los textos que tenéis del Corán, el primer texto me parece que hay del Corán, que explica claramente cómo es la realidad. Es un don. Es un don. Como no la poseemos, como no la podemos asir, los teístas se imaginan que es un regalo. Bueno, es una manera poética de decir que no la podemos poseer. Que en clave del lenguaje teísta se tiene que expresar así, que viene dado por otro. Por otro. Porque yo no puedo poseerlo esto. Más allá de si existe o no existe ese otro, el simbolismo es el mismo. Es el mismo que no podemos... Este también... Es decir, así como en lo primero que hemos visto de los textos de espiritualidad atea, hemos visto que el saber no es el reino de lo irracional, aquí vemos que el saber es un reino de la realidad que nos trasciende, que no podemos controlar, que nos depasa, que se nos escapa. Pero a pesar de todo, y este es otro paso de los textos, si os habéis fijado en los textos que habéis leído, a pesar de todo, esta realidad nos maravilla y nos estira hacia ella. Tenemos interés por conocerla. Interés. Algunos dirían ansia, ¿no? Por conocer esta realidad. Otros dirían aspiramos a conocer esta realidad. Y nos movemos por diferentes tipos de maneras de concebir. Una, por ejemplo, por eminencia, ¿no? Es decir, todo lo que conocemos lo proyectamos a su máximo nivel. Si vemos un indicio de bondad, imaginamos que la realidad absoluta, la realidad de la existencia, es esa bondad al máximo, al extremo, plena, llamamos la plenitud. Esto es por eminencia. Pero después hay otra manera de acercarse a esta búsqueda de la realidad por la causalidad, a los que es más analítico. ¿Dónde está el origen de todo? ¿Dónde está la fuente? Eckhart se preocupa mucho por el fondo y por la fuente, ¿no? El maestro Eckhart. ¿Dónde está la fuente de todo? ¿Dónde está el origen de todo? Y esto también es importante, ¿no? Y otra manera, no menor, no menor, yo diría que en espiritualidad, en mística, de todas las tradiciones, yo diría que mayor, es la negación. Solo conocemos lo que no conocemos y por eso negamos todo, porque negándolo todo, no nos conformamos con nada. De hecho, la negación nos permite seguir deslumbrados por la realidad y nos atrae esta realidad. Parece como si la sabiduría no fuera asible, se escapara siempre, pero al mismo tiempo nos sedujera. Es como ese tremendo mes fascinans, nos provoca respeto y adoración, pero al mismo tiempo nos seduce, nos atrae hacia ella, ¿no? Y queremos... Y nos damos cuenta que en ese proceso de búsqueda y de atracción solo la tenemos, solo podemos gustarla, saber, significa sapere, sapere, gustar, solo podemos gustarla en la medida en que nos liberamos de todo, en la medida en que nos liberamos de cualquier etapa, en la medida en que nos liberamos de esa sabiduría temporal, pasajera, o sea, en la medida en que nos liberamos tiramos para adelante, seguimos haciendo camino espiritual. Es como un juego, un dinamismo de lo trascendente que nos deja sentir una cierta insatisfacción que nos dice que no estamos a gusto del todo y que no tenemos suficiente, queremos seguir hacia adelante. Y esta es una de las principales experiencias de la mística, de todas las tradiciones. Nunca te puedes quedar satisfecho o tienes la experiencia de la plenitud que entonces está satisfecho, pero esa experiencia está reservada a una minoría. Y en el fondo nadie puede decir que la tiene. Y aquí me gustaría leeros ahora mismo el texto que es un anónimo alemán de un texto que se llama Teología Germánica, que es un texto anónimo que leyó Lutero, un anónimo alemán del siglo XIV, aquí pone, pero que leyó Lutero y comentó y lo tradujo. Hay varias traducciones que tuvo. Y fijaros, es el cuarto texto, está en la página 2, dice, aprende cómo liberar a Dios a través de Dios. Liberar a Dios, que podríamos decir para los que no seáis teístas, liberar a la realidad a través de la realidad. Apréndelo. El Dios oculto, la realidad oculta a través del Dios desnudo, a través de la realidad desnuda. Apréndelo esto. Estés dispuesto a perder un centavo para encontrar un florín. Vibérate del agua si quieres hacer vino. La criatura no es lo suficientemente fuerte para llevarse a Dios de ti, ni tan siquiera la mínima gracia, mientras que tú mismo lo quieras. Y después sigue diciendo una serie de apelativos. Oh, fuente fluyente, poder explosivo, retorno simple, secreto desnudo, seguridad oculta, confianza segura, uno silencioso simple en todas las cosas, bien múltiple en un solo silencio. Tú, protesta silenciosa, esto es genial, protesta silenciosa, porque nunca está satisfecho. Protesta silenciosa, esto inspiró al fundador del protestantismo, Lutero. Protesta silenciosa, no te satisfagas con la iglesia, no te satisfagas con la jerarquía, no te conformes más que con la realidad absoluta, que para Lutero en ese momento era Cristo, solo Cristo, solo a Cristus, contra la iglesia que estaba obsesionada por el Papa, etc. nadie puede encontrarse que no sepa cómo dejarte ir. Esto es genial. Nadie puede encontrarte, nadie puede encontrar a la sabiduría, a la realidad, si no sabe cómo dejarla ir. Esto tiene una gran profundidad y belleza. todos nosotros somos, y aquí en lenguaje musulmán, somos musulmanes, todos nosotros estamos sometidos a la realidad, a la realidad. Esto es lo que dicen muchos sufís. Están sometidos a Dios porque Dios es lo único que existe. Esta es la interpretación del sufismo del Islam. No tiene nada que ver con algunas interpretaciones de algunas escuelas sunitas, pero es también de una gran profundidad. Y sigo un poco con el comentario. Hay otro texto que habéis visto, que es el texto que tenéis en la página, vamos a ver, no lo voy a leer todo, pero algún texto sí que quería haceros referencia. En la página 6, que es el texto de Nisargadatta. Fijaros, es un texto muy interesante, muy corto, pero muy interesante. Nisargadatta era un hombre que, bueno, un discípulo de un maestro de Baita Vedanta, que es la escuela filosófica más radical del hinduismo, la más prestigiosa, digamos, la que tiene más prestigio filosófico en el hinduismo. Y este hombre estuvo apartado de la vida, pero después volvió a su vida como comerciante y murió como comerciante con una tienda de chuches y vivió toda su vida así. Y daba, o sea, trabajaba en la tienda y después daba sus lecciones espirituales encima de la tienda. Y este señor le recogieron algunas conversaciones, algunos libros que son entrevistas con él. Y fijaros, este dice, le dice a su discípulo, dice, no intente conocer la verdad, puesto que el conocimiento con la mente no es conocimiento verdadero. Pero puede usted conocer lo que no es verdadero, conocimiento negativo, el lenguaje negativo. Y eso es suficiente para liberarse de lo falso. Es decir, el proceso de liberarse, de liberarte. conocimiento es una liberación. La idea de que se conoce lo verdadero es peligrosa. ¿Cuántos fanáticos religiosos sufren de esta enfermedad? Convencidos como están, no solamente de mente, sino también de corazón, de que tienen la verdad absoluta. Y esto es real y en nuestro mundo más todavía. A ver, me he perdido. Pero, ¿dónde estamos? Puesto que lo mantiene prisionero de la mente. Cuando usted no conoce es cuando está libre para investigar. Fijaros, esto es genial. Libre para investigar. No hay tabús, no hay fronteras. Tú puedes investigar lo que quieras en el camino espiritual. De hecho, el camino espiritual, y eso lo dice el Buda, es una investigación permanente. Es una investigación permanente. Nadie, ninguna autoridad, no hay autoridad en el camino espiritual. No hay autoridad. hay maestros, pero los maestros son asesores, consejeros, pero no autoridad. No te pueden obligar, no te pueden coactar en el texto que hemos leído, bueno, que habéis leído del Corán, veréis que dice el texto ese del Corán, dice, en religión no hay coacción. En religión no hay coacción. aunque algunos tengan la percepción del Islam como algo muy distinto, pero el texto lo dice muy claro, en religión no hay coacción. Entonces, y sigue, y sin investigación no puede haber salvación, porque la no investigación es la causa principal de la esclavitud. Más claro, agua. La no investigación es la causa principal de la esclavitud. Una de las críticas más fuertes que se hace a las nuevas espiritualidades, en algunas corrientes, sobre todo, del New Age, en muchos casos con razón, en otros no con razón, pero en algunos casos sí, y aquí lo digo en este sentido, en los que tienen razón, es que algunas espiritualidades de estas nuevas formas de espiritualidad lo que generan es a discípulos que son auténticos corderos, acríticos. Y que hay una manipulación de las conciencias y de la mente y de la libertad de los discípulos. Pues bien, no hay camino espiritual sin libertad. No hay camino espiritual, porque el camino espiritual es por definición un camino de libertad. Y por eso es interesante que en las organizaciones, en los equipos, en todos los sistemas de motivación y cohesión se estudie bien la espiritualidad, la calidad humana profunda, para ver que no hay posibilidad de... O sea, no hay compatibilidad de la cualidad humana profunda con los sistemas de autoridad, con los sistemas autócratas, con los sistemas jerárquicos. Es incompatible. Por eso, el conocimiento de la cualidad humana profunda y el cultivo de la cualidad humana profunda generan, por naturaleza, generan a trabajadores, a miembros de un equipo, a personas de una organización que son por definición libres si cultivan la cualidad humana profunda. Porque no pueden no ser libres. Porque es una tautología de... Porque cuando hay cualidad humana profunda hay libertad. Y cuando no hay libertad, no hay cualidad humana profunda. Y esto es importante. Fijaros que más adelante dice, y aquí van... Dice... Citando un poco a Biggestein dice que Biggestein aspira a la filosofía solo debe aspirar a mostrar a la mosca la salida de dentro de la campana de la atrapa moscas. La filosofía del amor a la sabiduría muestra cómo salir de la campana a la mosca que está esclavizada a salir de la atrapa moscas. A salir de... 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 la sabiduría salir de cualquier tipo de prisión. Cuando piensas que no tienes a la realidad cuando te das cuenta que no la tienes ni la vas a poseer jamás. Entonces cuando sabes cuando piensas que la tienes te das cuenta que no la tienes que no tienes a la realidad que no tienes a Dios que no tienes a Buda solo tienes un no sé qué que está más allá de todo. En uno de los textos que hemos leído de Écar dice un no sé qué dice Écar y cito literalmente a Écar un no sé qué que está más allá de todo. Es genial esta indicación y es el silencio de Écar que también por eso algunos de los espirituales que hemos leído dicen que la realidad es una experiencia más allá de la especulación más allá de la formulación Molinos habla de ciencia mística habla de ciencia mística el Tao Tequín dice el sabio lo ve todo sin mirar lo ve todo sin mirar hay una permanente insatisfacción del ser humano y dice el maestro Écar dice el intelecto intus legere leer dentro nos permite es un motor permanente hacia la plenitud de la realidad hacia la plenitud de la realidad y Juan de la Cruz dice tenemos noticia de la realidad no sabemos lo que es no sabemos definirlo ni expresarlo pero tenemos una noticia una información nos damos cuenta de la realidad aunque no la podemos definir y esto es tener noticia y hay un texto pero para tener noticia hay que alejarse de la banalidad y por eso se habla de dobles verdad y Nagarjuna habla de dos verdades la verdad sambriti que es la verdad convencional de cada día la verdad del parchís la verdad de comer hay que comer esa es la verdad convencional la verdad empírica la verdad de las ciencias empíricas de las ciencias matemáticas también la verdad que nos sirve para manejarnos en este mundo y la segunda verdad que llaman paramarta paramarta que significa más allá de todo lo material más allá de todo lo que es caduco de todo lo que es fenoménico el paramarta la verdad profunda la dimensión profunda de la realidad si queréis y estas dos verdades nosotros estamos siempre en las dos por eso estamos insatisfechos no existen dos lugares distintos siempre vivimos en las dos siempre y aquí hay muchos textos y dicen bueno cuando dicen esta noticia como es esta noticia de la realidad como es dice se informa hay muchos textos de los que habéis leído que dice que se informa son muy bonitos todos de Juan de la Cruz de Molinos del Sutra del Corazón famoso Sutra del Corazón de los budistas que nos podríamos entretener y si queréis después nos entretenemos pero yo os presento ahora más que nada pero también hay la posibilidad de hablar de muchas formas muchas formas tiene muchas formas esta verdad también y se habla de muchas formas el Corán habla de muchas formas distintas todas las formas dice el Corán en el texto que tenéis del Corán dice todas las formas voy a leer el texto para que lo veáis muy rápidamente para que veáis que esa realidad absoluta tiene todas las formas dice dice el texto es de la página 5 dice si el mar fuese tinta para escribir las palabras de mi señor o sea para explicar a Dios el mar aunque se añadiese otro igual se agotaría antes de que se agotara que se agotasen las palabras de mi señor o sea si utilizáramos todas las palabras del mar para expresar a la realidad se agotarían antes las palabras que la realidad pero se puede decir todo de Dios también o de la realidad otra manera de decirlo en todo podemos ver a la realidad en cualquier cosa en una rosa en un pájaro en una piedra en una persona que hace el bien en una persona que hace el mal en una persona que hace el mal también podemos ver a la realidad la dimensión absoluta de la realidad también en una persona que hace el mal se puede ver en todas las formas no tiene forma pero porque no tiene forma puede tener cualquier forma solo depende de los ojos que la miran el saber es este ojo este tercer ojo para ver la realidad es un saber que no es dual por tanto no es un sujeto que ve un objeto es un sujeto que es objeto y un objeto que es sujeto no es dual también lo hemos visto en los textos es un saber que provoca felicidad en uno de los textos de maestro Ecker un precioso texto la realidad Dios es felicidad es precioso esto es felicidad la realidad es felicidad y ese saber es gustar porque da gusto la felicidad da gusto no es lo que algunas veces nos habían dicho en el camino espiritual es sufrimiento es penitencia es sacrificio todas estas cosas es útil para el camino negativo que es necesario para saber lo que no es la realidad pero nada más ya para terminar es posible la sabiduría con amor sin conocimiento es posible la sabiduría con amor con conocimiento es posible la sabiduría solo con amor solo con conocimiento no es posible la sabiduría sin amor y sin conocimiento ¿de qué depende? pues depende de que hay mucha diversidad de personas mucha diversidad de contextos mucha diversidad de culturas y en cada cultura en cada contexto se potencia más el conocimiento o el amor o la acción y por ejemplo no es lo mismo en India en la cultura digamos de Asia se suele potenciar más el conocimiento y en cambio en occidente se potencia más el amor lo cual no significa que no haya conocimiento en occidente y no haya amor en India pero es cuestión de acentos la experiencia de la realidad está formateada por nuestra naturaleza humana naturaleza cultural naturaleza física naturaleza psicológica y este condiciona nuestra experiencia de la realidad en conclusión digamos que las ciencias empíricas y formales son construcciones de conocimientos mensurables que son expresión de la DR y del funcionamiento de la razón en DR las humanidades y las artes son también conocimientos hasta cierto punto mensurables pero también no mensurables con un gran componente cualitativo y de sentir el saber de la cualidad humana profunda la ciencia mística del que hablaba Molinos aspira a no tener forma pero por el camino usa cualquier forma de manera simbólica y es en último término un saber silencioso lo cual lo hace más dúctil más adaptable más flexible más dinámico y más expresivo y siempre siempre un motor de conocimiento y yo pienso que ya está sin decir sin renunciar a las ciencias y a las humanidades el saber de la cualidad humana profunda es el nuevo desafío para los equipos para la cohesión y para la motivación y hoy ha terminado no sé si me he alargado un poco demasiado muchas gracias ahora lo que habíamos pensado era dedicarnos como tres o cuatro minutos de silencio un poquito para procesar todo esto que nos que nos has expuesto y a partir de ahí empezar este el diálogo con una primera reflexión que pensando en el mundo de las organizaciones realmente me has hecho pensar una cosa que es en el mundo actual en el cual hay de alguna forma entiendo más incertidumbre y como más incredulidad a veces de cómo evolucionan las cosas es de rápido y de manera a veces pues imprevisible estoy pensando igual parte del hándicap en el que estamos nosotros como cultura es que venimos de una cultura dual y desde una perspectiva de dualidad en la que al menos por forma como yo lo entiendo dentro está lo conocido y lo no conocido y lo no conocido es Dios y ese Dios además lo ponemos en crisis o por lo menos la religión la ponemos en crisis y hay al menos mi experiencia hay como mucho aferrarse a aquello específico que está pasando y mucha dificultad para de alguna forma llegar a una pues una abstracción a un pensar en el en el bien común pensar en en el en realmente o sea el sentido de de a veces pues la propia organización o de las o de la propia existencia ¿no? de lo que estamos haciendo y creo que o sea como culturalmente y más tal vez por el proceso de venir de una religión marcada que ponemos en crisis pues creamos o entramos con mayores dificultades en regiones que probablemente en otras tradiciones o en otras culturas es más es más fácil relativizar ¿no? pero esto es un pensamiento en base a mi experiencia también y probablemente con mis compañeros directos pero hay una tendencia al al hecho concreto tal vez esta verdad convencional empírica a la ciencia y no al para Marta que mencionabas el para Marta tampoco entendido si esto es un concepto más occidental o oriental esas dos divisiones bueno no sé si contestaron o no contestaron sí yo diría que hay una distinción entre por ejemplo el desconocer a Dios de la renuncia al uso de la razón y el desconocer a Dios que es resultado del máximo uso y pleno uso de la razón es distinto es decir Tomás de Aquino por ejemplo dedicó toda su vida a especular a razonar a trabajar con la mente para al final de su vida decir que todo lo que había dicho no servía para hablar de la realidad pero hizo el esfuerzo o cuando alguien hace camino espiritual hace el esfuerzo también que es muy distinto de de la irracionalidad que criticábamos y que critican por ejemplo una de las grandes aportaciones para mí de la espiritualidad atea es recordar a las espiritualidades teístas que no que la razón es un instrumento imprescindible para hacer camino espiritual y que tú no puedes dimitir es decir Dios es lo no conocido pero no hacer ningún esfuerzo para conocer nada me explico hay que utilizar todos los instrumentos de la ciencia del conocimiento para ver que son insuficientes para conocer la realidad pero no puedes decir que no puedes conocer la realidad sin haber hecho el esfuerzo antes parece aparentemente lo mismo no, no es lo mismo uno es haber agotado y trabajado a nivel de Sambrity a nivel de verdad convencional todos los recursos para ver que existe no solamente a nivel teórico sino a nivel experiencial que existe una verdad más allá de la Sambrity la paramarta la verdad absoluta que nunca poseerás porque siempre estamos en Sambrity pero que está ahí y de la cual tienes noticia pero no la posees por lo tanto nunca puedes apropiarte de ella ni ningún estado puede apropiarse de ella ni ninguna ideología puede apropiarse de ella ni ninguna ciencia o tecnología ni la inteligencia ni la inteligencia artificial puede apropiarse de ella de esta realidad absoluta y en ese sentido yo pienso que hay que distinguir el no conocer o el desconocer que es fruto del camino y del esfuerzo y del trabajo con la mente con la razón del no conocer que es fruto de la pereza de la superstición de la ignorancia de que muchas veces por desgracia es el no conocer de la banalidad que nos rodea hoy en día mucha gente está subsumida o inmersa ahogada por la epidemia de banalidad entonces este desconocer es muy distinto del otro que decíamos antes en ese sentido iría bien a mí por ejemplo me molesta mucho la gente espiritual que van en contra de la razón pienso que no son espirituales que están manipulando y que hablan de que Dios es desconocido sin hacer ningún esfuerzo Tomás de Aquino dedicó 60 años de su vida a estudiar y a investigar para decir después que no se podía conocer y esta es una experiencia que en el fondo hace cualquier ser humano también maestro Eckhart o también Juan de la Cruz o no puedes dimitir de tu dimensión humana de conocimiento para diciendo no, no es que como Dios no se puede conocer pues yo ya está no hago nada esto es un irracionalismo un fideísmo se habla también en el campo religioso que ha destrozado la espiritualidad la ha hecho trizas la espiritualidad ha hecho que mucha gente sea parte de ella porque claro dicen tonterías todavía el otro día me contaba una madre que su hijo que venía de la catequesis le decía que explicaban tonterías en la catequesis bueno claro si explican tonterías es normal que el chaval este lo del camino lo cultivo de la cualidad humana profunda aunque él vibre con una rosa con una piedra con un animal con la bondad con la verdad pero piensa que no tiene nada que ver con con lo que le hablan en la religión es como castrar a la gente desde jóvenes o desde niños ya las castras pierden la capacidad de percibir la dimensión absoluta de la realidad o la dimensión profunda de la realidad se pierde la capacidad y en el fondo les hacen más infelices porque aunque la dimensión absoluta de la realidad no está no existe para ser felices para hacer a alguien feliz o no feliz o sea no existe en función de la percepción psicológica o personal de cada ser humano es cierto que produce felicidad si me toca o si se puede un poco nuestra experiencia como aquí somos los de comunes los que hemos realizado esto nos vamos al terreno de lo comunes entonces lo que intentamos y lo que procuramos y por lo que estamos un poco honesta es porque entendemos que la cualidad humana profunda precisamente es la que la que nos puede permitir avanzar en este camino y ahí hablamos requiere y lo hablamos mucho y yo lo siento mucho es la libertad requiere libertad aquí en esos términos y en este contexto me gustaría cómo conceptualizamos el término libertad esto que has comentado también salir de la prisión cómo contextualizamos aquí en el término de la libertad que por otro lado está tan ya tan tan manipulado y tan tan degradado sí se puede decir en muchos lenguajes por ejemplo en el islam dirían no estar sometido a nadie fuera de a Dios a la realidad ¿no? ¿y eso qué significa? pues absolutamente a nadie ni a reglas civiles ni a reglas ni a ni a reglas conceptuales ni a ni a reglas o formatos de sensibilidad ni a ni a necesidades psicológicas etcétera etcétera o sea significa justamente no tener forma a mí me gusta la manera como dicen los hindús y budistas el sin forma ¿no? Namarupa dicen el mundo de la verdad convencional Sanbriti está formado por Namarupa Namarupa significa nombre y forma nombre y forma entonces no pone nombre y forma obviamente que yo necesito nombre y forma por ejemplo para decir oye el micro el micro es un nombre y una forma bolígrafo nombre y forma vaso nombre y forma yo necesito para vivir el nombre y forma pero yo a través del cultivo de la cualidad humana profunda tengo una experiencia de la realidad como sin forma es decir como algo que no tiene forma que en el fondo significa lo que hemos dicho antes que puede tener todas las formas yo puedo descubrir la realidad absoluta o la dimensión plena de la realidad la dimensión profunda de la realidad en cualquier cosa en cualquier objeto en cualquier persona insisto hasta en lo que provoca por ejemplo el cortocircuito moral más bestia un asesino un asesino Hitler incluso Hitler puede hablar de la dimensión absoluta porque habla de otra forma de la dimensión absoluta me provoca un cortocircuito en los conceptos morales que tengo me provoca una ruptura de barreras de formatos de cajones que alguno podría decir es que esto es muy peligroso porque te puede provocar una anomía una inmoralidad o te puede provocar incluso un desequilibrio psicológico o te puede provocar una incerteza una inseguridad bueno si si no tienes la realidad si no tienes experiencia de la realidad pero si tienes experiencia de la realidad del sin forma te agarras a lo sin forma sabiendo que no hay ningún namarupa ningún nombre forma que sea un ídolo que sea un dios una forma que tengamos que sacralizar es evidente que yo entiendo que en el proceso personal de una persona de un individuo puede haber en alguna etapa de la vida en que necesite formas para su evolución necesite agarrarse aferrarse a formas vale muy bien no hay nada que decir si es un proceso pero si después te quedas pegado a esas formas inmóvil con esas formas entonces no puedes hacer camino espiritual resulta que lo que te ayudó en un cierto momento puede ser un obstáculo auténtico al cabo de un tiempo os voy a hablar de mí personalmente en una cierta época en mi vida yo utilizo utilizo imágenes imágenes religiosas incluso a virgen los santos para para meditar para a partir de un cierto momento no utilizo más estas imágenes ¿qué significa? ¿significa que no tengo experiencia de la realidad? no que en cierto momento esas imágenes me ayudaban a hacer una experiencia de la realidad y a partir de un cierto momento ya no me ayudan más los nombres namarrupa es es cambiante es impermanente es plural es diverso y por lo tanto cada persona tiene sus formas que le van cada uno tiene su camino espiritual por eso yo me me guardo mucho de decir a alguien por ejemplo que si le gusta abrazarse a un árbol no le diré que no se abraza a un árbol si para él ese árbol le permite hacer la experiencia de la realidad pero cuando esa persona me empieza a decir a alguien que hay que abrazarse a un árbol para hacer experiencia de la realidad le diré no, esto no estás sacralizando el árbol estás cogiendo este namarrupa que a ti te funciona y lo estás absolutizando lo estás convirtiendo en un ídolo y por eso a mí me gusta la idea del islam y del judaísmo de que el gran problema en la biblia el gran problema no es el mal moral no es el mal moral en la biblia en la biblia judía y cristiana sobre todo en el antiguo testamento el problema no es el mal moral es la idolatría es la idolatría es convertir o sea coger objetos pueblos personas o conceptos y convertirlos en lo que no son divinizarlos divinizarlos y adorarlos como si fueran dioses el becerro de oro es un símbolo de los ídolos el profeta Muhammad él decía siempre su obsesión fue atacar a los ídolos porque solo existía una realidad que era Dios él estaba invadido por la experiencia de Dios que realizó en el monte Jira y estaba tan imbuido y tan lleno de esa experiencia que no podía aceptar ninguna forma después la cosa se estropea cuando organizan la comunidad aquí es un problema que dejo a los comunes ver como el cultivo de la cualidad humana cuando se convierte en un sistema de organización de un colectivo eso es un problema porque a veces se tiende a fijar y cuando se fija se convierte en un ídolo y entonces empieza a estropear empieza a estropear y empiezan a surgir barbaridades y por ejemplo la primera barbaridad es que en lugar de ser un camino de libertad se convierte en un camino de obediencia no a Dios no a la realidad sino a una jerarquía religiosa ¿no? esto es un problema gracias por esto que dices solo es un apunte le dejo paso quizás se nos hemos tenido la intuición o la no sé qué de no llamarle nunca un modelo lo que hacemos sino que llamamos un estilo y precisamente decimos porque el estilo es en permanente evolución es en cada caso y en cada situación es en cada persona y es en cada organización y es permanentemente evolutivo por lo cual gracias porque eso nos ayuda a entender por qué hemos planteado esto siempre así y es un estilo en algo a copiar es un modelo y aquí tienes la hoja de ruta y síguela ahí es la absoluta no libertad exacto exacto sí sí es decir si un modelo fuera en realidad un estilo sí entonces sí si un modelo fuera tan dinámico y tan cambiante y tan adaptable que fuera capaz de ir mutando y porque tuviera una actitud eso sí yo creo que el estilo es la libertad justamente aquí en el camino espiritual el estilo es la libertad de las formas que es tan libre que te permite de manera pasajera de manera procesual adaptarte a diferentes tipos de formas yo supongo que vosotros en este estilo podéis trabajar con modelos distintos según la empresa o según la organización en la que estáis exacto y además lo importante es que el estilo propio o el modelo propio lo defina la propia organización no que venga desde una jerarquía sino que sea claro en el camino espiritual se diría por ejemplo yo tenía un profesor de espiritualidad evangelista Vilanova un monje de Montserrat que decía antes que la espiritualidad viene la estructura psicológica de la persona en la base de la espiritualidad está la estructura psicológica entonces si tú tienes un individuo que que por estructura psicológica no acepta la autoridad no le metas en un en un formato en un modelo que haya donde haya una autoridad o una personalidad que sea autoritaria o que sea dirigista no le pongas porque esta persona será refractaria esa por su estructura psicológica profunda en fin es un ejemplo solo pero decir que no hay la cualidad humana profunda se encarna toma cuerpo en estructuras psicológicas concretas de individuos con historias personales que responden a su familia a su contexto a su educación etcétera etcétera lo bonito también en esto es que no hay o sea todas las personas en una organización pueden ser creativos entonces porque cada uno tiene una experiencia que es irrepetible intransferible de la realidad y tiene un valor absoluto entonces que no le viene tanto por el hecho de ser individuo como por el hecho de que su manera de percibir la realidad está condicionada por su forma por su namarrupa por su mundo fenoménico y que es distinto y es la suma en realidad de la diversidad al final lo que más valorada y al final ¿qué pasa? que un maestro espiritual de verdad por ejemplo un místico de cualquier tradición no rechaza ni hace acepción de personas no rechaza a nadie porque cada persona aunque no tenga cultura aunque no tenga formación aunque no tenga inteligencia aunque sea un poco digamos no sé despistado lo que queráis decir aunque sea impertinente aunque sea violento aunque sea cada persona tiene una manera de experimentar la realidad que nos puede enriquecer a todos por eso es tan yo entiendo que a veces hay gente que todos incluso yo hacemos acepción de personas porque si vemos una persona que es muy importante tendemos a mirar a esa persona o tendemos a estar pendiente de esa persona si aquí hubiera un ministro dentro del grupo pues sin querer todos estamos más pendientes del ministro esto pasa pero lo genial de los maestros espirituales es que un buen maestro espiritual una persona que tiene una cualidad humana profunda y que la cultiva y que es debería no hacer acepción de personas o si queréis debería ser capaz de leer la realidad la maravilla de la realidad en cualquier persona en cualquier situación en cualquier colectivo estaríamos hablando estaríamos hablando de la no del no enjuiciar de no hacer juicio de otras personas sino que digamos cualquier persona en cualquier momento puede tener la mejor aportación la persona que menos tú crees puede hacer la mayor aportación y es porque estamos juzgando con ese tipo de cosas que decían es que no sabes que es corto es que se despista es que no sé qué es que no tiene voluntad entonces ya ya hemos cortado la exacto pero yo lo digo desde la perspectiva de la espiritualidad aquí cualquier persona tiene experiencia noticia de la realidad absoluta cualquier persona aunque no la formule ni sea consciente evidentemente no será consciente pero se da cuenta lo que no sabe es expresarla ni teorizarla ni formularla ni conoce los lenguajes ni la riqueza ni la variedad de los lenguajes eso no pero yo soy hijo de campesinos y después fueron comerciantes pero mis abuelos eran todos campesinos por todos los lados por todos los lados que mires y he tenido mucha relación con campesinos y siempre he quedado maravillado de la experiencia de la realidad última de los campesinos que muchos en la naturaleza descubren esa realidad última y la traspúan y a veces no saben ni formularlo lo formulan a su manera con su lenguaje pero tú la percibes te das cuenta que está ahí y que para ellos tiene un peso específico una singularidad que les llena de que les hace sentir bien que les hace felices que les que les hace hablar de ella de a veces maneras muy muy rústicas muy poco elaboradas pero que que son transparentes también para el que lo quiera ver para el que sepa verlo precioso cuando decías la relación cuando has hablado de de antes antes de espiritual está la estructura psicológica me has hecho pensar o he relacionado con el hecho de que para hacer camino espiritual también es o al menos creo que puede ser útil el autoconocimiento psicológico o sea en el momento de trabajar o de de estar con personas este hecho de no juzgar que hemos hablado de conocer mis propias creencias saber cuando estoy influida por mis creencias o cuando estoy controlando todo este trabajo psicológico creo que también tiene mucho valor aquí ¿no? Sí efectivamente de hecho en todos los caminos bueno en el camino por ejemplo de Juan de la Cruz o en el camino de Nisargadatta se habla a menudo del autoconocimiento como un prerequisito casi para el camino espiritual o sea hay que conocerse por ejemplo para negar todo aquello que no es la realidad hay que conocer todo lo que nosotros pensamos que somos y no somos todas las hay que desidentificarse con muchas cosas liberarse de de mis de mi creencia de que yo soy lo que los demás dicen que soy o liberarme de mi percepción mi auto percepción de que yo soy lo que yo creo que soy en el budismo por ejemplo se insiste mucho en Anatman Anatman significa que no existe el alma no existe la identidad personal Anatman y esto se llega a través del trabajo de la mente la mente trabajando el trabajo mental de cada persona es el que consigue por varios procesos vipassana varias técnicas conseguir darte cuenta de que lo que tú piensas de ti mismo y de la realidad no es más que una construcción una elaboración tuya y esto forma parte del autoconocimiento sabernos saber que nosotros somos máquinas de construcción de realidad máquinas de construcción de ficción y que estas máquinas cuanto más se conocen se pueden utilizar para construir realidades alternativas o caso del budismo sobre todo y también de las grandes tradiciones de la Baita Beranta se pueden utilizar para liberarte de cualquier tipo de construcción de cualquier tipo de ego de cualquier tipo de identificación que te permite entonces relacionarte con todo tipo de realidades de manera creativa de manera libre de manera pero sí sí totalmente de acuerdo a veces a mí no me gusta algunos me sabe mal que no esté Jaume aquí porque seguramente él nos podría ayudar en esto también algunos psicólogos que están muy obsesionados en convertir la experiencia espiritual en un instrumento al servicio del bienestar psíquico de las personas yo yo soy de la otra escuela yo pienso que que la experiencia espiritual produce bienestar psíquico pero no no tiene nada que ver o sea no está la realidad no está en función de nuestra necesidad psicológica no sé si me explico bien es al revés es la realidad la que la que produce el bienestar psicológico no pero no no es que nuestra realidad esté como diríamos es que el camino espiritual es autoconocimiento si te conoces a ti mismo y has hecho camino espiritual no falso y de una falsedad peligrosa porque es muy sutil porque tiene una parte de verdad y como tiene una parte de verdad a veces induce a error y error muy grave en el camino espiritual Juan de la Cruz hablaba mucho de esto por ejemplo todas las personas que se aferraban a las experiencias paranormales o sea se liberaban de su ego pero entonces construían un ego peor que el suyo que era un ego parapsicológico un ego espiritual muchas veces muy sutil que generaba más dependencia que el ego que el ego digamos más material el ego el ego de supervivencia el ego de supervivencia y entonces él criticaba mucho a las gentes que habiendo dejado los espirituales habiendo dejado la vida prosaica y banal de los pecadores se creían superiores y generaban un nuevo ego sutil espiritual mucho más duro y como era sutil mucho más complejo de combatir que el ego que habían dejado antes o sea entonces por eso yo diría que en el camino espiritual se pone mucho el acento Juan de la Cruz pero también los budistas y los hindús en esto y también los musulmanes en esto también esto es común a todos es decir cuidado cuidado con el ego espiritual con el ego generado por el camino espiritual que es un ego sutil que se da mucho por ejemplo entre supuestos maestros gurús de sectas o incluso por algunos maestros espirituales católicos que van que salen que van como los stars por ejemplo yo quiero decir que uno de los maestros espirituales de más éxito ahora en el mundo es Eckhart Tolle Eckhart Tolle no lo puedo criticar lo siento mucho es impresionante su humildad su sincera humildad con lo cual si tiene ego lo debe tener pero no se le nota seguro que lo tiene porque mientras estamos aquí tenemos todos ego pero es lo suficientemente es un buen gestor de su ego espiritual porque no se le nota no se le nota quiero decir que autoconocimiento sí pero no reducir la vida espiritual o el cultivo de la cualidad humana profunda a tener experiencias o que nos alimenten un nuevo tipo de ego yo por ejemplo tengo amigos aquí en el pueblo a los cuales respeto e intento querer aunque me cuesta lo confieso porque no porque están obsesionados por ir cambiando de experiencias New Age una detrás de otra hacen todo tipo de experiencias un día se van a una tienda y hacen la experiencia de los sioux sudan como cochinos iba a decir yo y tienen una experiencia espiritual después al día siguiente se van y hacen constelaciones familiares y al otro día se van y hacen tapping y al otro día hacen no sé qué lo respeto y como son personas que para mí también me hablan de la dimensión absoluta de la realidad lo respeto pero me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo porque tienen un ego han destruido un ego y han construido otro que se basa en la suma de las experiencias acumulativas sin digerir muchas veces y que les impiden ir más allá de estas formas se atan a estas formas de un ego espiritual un nuevo ego espiritual que han construido ellos como el anterior se lo construyeron sus padres porque nuestro ego desde la infancia nos lo construyen los padres la educación y funcionamos con él con las relaciones humanas de cada día que nos ayudan bueno ahí pues ahora tienen este nuevo ego y entonces hablan a veces no sé hablan son capaces de hablar de maestro écaro o de Juan de la Cruz de quien queráis pero no entienden lo que hay detrás porque lo pasan por su ego espiritual y es un instrumento de consumo no una apunte de la realidad única sin forma sino que convierten a la realidad última le dan esa forma bueno mira mientras a ellos les vaya bien y no hagan mal a nadie pues no me quejaré aunque para mí es un ejercicio ascético aguantar todo esto a veces lo digo con sinceridad mi mujer a veces me dice que tengo poca paciencia y debo tener poca paciencia pero a mí me cuesta aguantar todas las chorradas que tengo que oír con todas estas cosas es como no sé yo estoy enamorado de los sin forma estoy enamorado de los sin forma y cada día me vienen con una forma distinta pues bueno pues mira pues a mí que bonito vale muy bien muy bien intento callar y no ofender a nadie pero me parece una pérdida de tiempo porque a ver si estás enamorado si descubres al sin forma te puede enamorar cualquier forma pero no te quedes fijado en una forma no sé si me explico no te quedes atado a una forma a la choza de los iuks o a la tienda de los iuks no te quedes atado a la yo qué sé no sé a una meditación vipassana la meditación vipassana está muy bien pero si te ayuda mientras te ayude vale pero un día pues ni vipassana ni nada los budistas dicen cuando encuentras a Buda mátalo cuando encuentras a Buda mátalo pero no sé si habéis leído en algunos de los textos de hoy mira de los sin forma decía Edgar dice bueno pues tú buscas Dios no más allá de Dios el ser y dice no 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 más allá del ser es genial esto Dios no dice no Dios no vete más allá del Dios el ser ah el ser vale dice no más allá del ser con lo cual te está diciendo no enamórate de la realidad lo demás son etapas formas si estás en la realidad podrás consumir todos los productos un día si te ponen Coca-Cola vas a beber Coca-Cola si te ponen Pepsi-Cola vas a beber Pepsi-Cola pero no te gustará ni la Coca-Cola ni la Pepsi-Cola ni nada porque lo que en el fondo te recuerdan la Coca-Cola la Pepsi-Cola es yo puedo entrar en una iglesia católica e ir a una misa me pongo como ejemplo yo pero podía poner a otra persona a mí no me molesta la misa porque me molestan muchas chorradas que se dicen en la misa pero no me molesta porque intento hacer experiencia de la dimensión absoluta de la realidad y puedo entrar en una misa porque la forma me molesta pero no la sacralizo tanto como para que me impida el acceso a la dimensión absoluta de la realidad en cualquier forma en una mezquita también puedo meditar en una urbana de los SIGS también puedo meditar en un templo masónico también puedo meditar en el metro también tengo que poder meditar en una reunión donde la gente se está chillando el uno al otro también intento descubrir la realidad absoluta aquí hoy intento ver la realidad absoluta pero después me iré a cenar o miraré un poco al Madrid a ver si ha perdido y también intentaré ver la dimensión absoluta no sé si me explico y a veces algunos psicólogos transpersonales bueno se han quedado en una especie de construcción de un nuevo ego más útil y a mí esto me parece que es un una carencia es un avance en relación a otras construcciones egóticas pero es más útil y por lo tanto nuevo y por tanto un poco más dificultoso de combatir porque es más difícil de tomar conciencia de ello bueno por ejemplo María Corví no soporta esto María Corví tiene alergia a todas estas sutilidades del ego espiritual de mucha gente que va que construyen sus egos espirituales y los hace súper sofisticados aunque María Corví como yo y como todos también tiene su ego también tiene su ego y él tiene que aprender a gestionarlo también pero él sabe que tiene noticia de la realidad y sabe que su ego pues lo sufre tiene que utilizarlo porque su instrumento de conocimiento para moverse en la realidad convencional se mueve a través de su ego y yo me muevo a través del mío y el José a través del suyo y Miquel del suyo pero vaya me gustaría más oíros a vosotros no sé si nos pasamos no sé si nos pasamos no son las ocho y diez en principio dijimos que hasta y media quedan veinte minutos pues hablar a los demás si queréis también me parece que estoy hablando demasiado sí sí Francesa a mí durante todo este rato me sigue sobrevolando esto de del conocimiento y de no conocer y cómo expresarlo claro yo siento que que somos esclavos somos esclavos del conocimiento y que somos esclavos de las certezas y de las creencias y con esta sensación de que cuando nada es seguro todo es posible todo esto me sobrevolaba pero sin el buenismo de este de que bueno pues no es necesario saber pero claro ¿dónde ponemos estos límites? a mí me libera mucho esto de cuando nada es seguro todo es posible pero ¿dónde lo ponemos? ¿cómo nos podemos acompañar también unos a otros a esto a confiar? a mí la palabra que me sale es un poco confianza que la realidad es ¿cómo acompañarnos a esto? claro porque es el descabalgarnos de las certezas y las creencias joder crea una inseguridad de la leche yo lo estoy viviendo ahora en la propia en el propio proceso de de NER ¿no? de nuevo estilo de relaciones en la empresa y decir no venga equipos autogestionarios vamos a funcionar confía ¿no? vamos a decidir entre todos no hay nada seguro venga vamos para adelante tiemblan las piernas mogollón ¿cómo acompañar esto? ¿cómo acompañar esta confianza? este descabalgarnos de las certezas este descabalgarnos de las creencias no te puedo contestar claro no sé bueno es una pregunta abierta para todos lo único que intuyo Pepe es que supongo que en un equipo humano en una empresa en una organización a medida que las personas tengan más cualidad humana es más difícil confiar y generar confianza es decir otra manera de decirlo a medida que las personas son más personas las relaciones humanas son más fáciles más más gestionables ¿no? sí y yo creo que la cualidad humana aunque no tiene como objetivo hacer personas mejores sí que hace personas mejores y esto es lo genial que sin pretenderlo lo hace la única cosa que hay es que no podemos manipularlo claro no podemos instrumentalizarla es decir si una empresa ahora por ejemplo imaginemos que estamos en California una empresa de estas punteras se da cuenta de todo esto y dice bueno pues vamos a coger y vamos a coger toda la mística la espiritualidad y vamos a meterla en una inteligencia artificial para que esta inteligencia artificial nos diga qué tenemos que hacer en las empresas ¿no? para que esto sea operativo y aplicado a las empresas y todo eso uy madre mía es meter al sin forma en una forma entonces esto es una es una idolatrizar es es el pecado por excelencia que denuncia la Biblia y que denuncia el Corán entonces tendrían razón las religiones monoteístas curiosamente su formulación de la dimensión absoluta de la realidad de la realidad sería en ese momento volvería a ser actual curiosamente porque la inteligencia artificial habría convertido en Dios toda la sabiduría humana de calado profundo para conseguir unos beneficios económicos unos resultados de organizaciones y muchas veces de resultados muy loables en muchos casos pero a mí me si me intuye a Frances que tiene que ver también con la libertad ¿no? yo esta mañana he tenido una experiencia muy cortita ¿no? de una persona me decía oye ¿qué hago? ¿no? me preguntaba y yo simplemente le he contestado de esto que me pregunta ¿quién sabe más? saber ¿eh? conocimiento ¿quién conoce más? tú o yo me dice jo, pues yo digo ¿y para qué me preguntas? como con Pepe tengo sé de qué está hablando del proyecto de qué está hablando y en qué se ha metido que llevamos año y medio ahí yo creo que es desde las realidades que él mismo tiene de sus cincuenta y tantos años de una estructura organizativa en la que cuando luego hacemos esto y nos nos apoyamos ¿no? cogemos como apoyo palabras en las que empezamos a ver que sí que hay esos espacios en los que a veces no he visto y esto ahora me lo permite pero por otro lado la otra parte de la mente me dice que hay que conseguir cosas entonces ese querer conseguir cosas y conseguir metas eso que también hemos hecho un plan ese plan el que cumplir nos limita podemos tener orientaciones pero no planes podemos tener caminos pero no metas y entonces eso es lo que en MER nos cuesta a veces aplicar no eso será la realidad futura la de mañana la de luego será aquella que será pero no la que algunos que vamos con la mejor intención queremos que sea y que además la definimos y la marcamos y eso nos frustra porque venimos de ancestros y de siglos y sobre todo en los últimos años con el mundo industrial con el mundo del capitalismo y de la economía que todo hay que medirlo tiene que tener un fin si invierto es para un fin y ese fin tiene un límite y tiene unas fechas y esto es la libertad total la libertad total tiene que ver con la autonomía total con cada persona es única pero es única cada segundo y eso no se sabe de dónde te lleva y eso no se sabe y entonces que eso lo entienda no solamente Pepe que está cerca de entenderlo pero su otro compañero el de arriba el de abajo hace que las organizaciones les cueste evolucionar pero estamos evolucionando pero estamos evolucionando porque además no lo estamos cuestionando y estar cuestionándolo como bien dice Torre si te lo estás cuestionando y estás en esta página esto siempre lo cuento porque creo que eso es en su libro si estás en esta página es porque estás evolucionando y Pepe está evolucionando porque se está cuestionando eso cuando resulta que le pasan estas cosas porque la mayoría no se lo cuestiona pero le cuesta seguir avanzando o qué decir o qué hacer porque a los demás les cuesta más y entonces parece como que si no tenemos esos objetivos y los medimos y sabemos algo no estamos haciendo bien y no es así y no es así simplemente es dejar que evolucione dejar que fuya y no se fuye es la libertad total pero claro el cambio cultural es tan tremendo que esa es la gran pasión que tenemos y la gran oportunidad que tenemos de disfrutar de eso claro con los que eso sentía como que lo que ponen otros los textos como que no estamos libres para investigar sí por ahí por ahí estamos en corsetas con los objetivos eso es no estamos libres para investigar eso es sí sí ya a ver históricamente los paradigmas culturales han venido marcados por las religiones y las ideologías sobre todo a partir de un cierto momento esto María lo explica muy bien y curiosamente los textos de cualidad humana profunda la sabiduría esta transversal que en el fondo es una sabiduría humana y que está presente en todas las tradiciones no casa bien con esto no casa bien con estos formatos y genera incertidumbre yo no digo inseguridad porque pienso que cuando lees a estos sabios te dan seguridad aunque no los termines de entender te dan seguridad y nosotros nos damos cuenta de que nos hablan de esta noticia de esta noticia de la realidad última y por lo tanto les damos crédito porque sabemos que aquí hay algo y como vemos que no hay interés ni ideológico ni institucional de una religión determinada pues esto nos da crédito para decir bueno esto vale la pena esto vale la pena y la única seguridad que tenemos es fiarnos de los maestros de sabiduría de todas las tradiciones que nos dicen más o menos lo mismo entonces claro tenemos dos seguridades la experiencia de la realidad última si tenemos suerte de tenerla o si hay posibilidad de reconocerla de darnos cuenta y la segunda es el maestro espiritual los maestros de sabiduría que nos dan en esta en esta completa inseguridad e incerteza no solamente de las organizaciones sino también diría yo de las estructuras psicológicas de cada uno de nosotros y de nuestras familias y de nuestros grupos políticos y de nuestro sistema de valores y de nuestra economía etcétera etcétera en esta en mitad de toda esta inseguridad y este cambio continuo tenemos este alguna pequeña imbáculo para no caernos ¿no? y a mí siempre me gustan los textos de algunos sabios que dicen que al final hay que Jesús mismo hay que morir ya lo veremos un día ¿no? o sea que al final nuestro nuestra última falsa seguridad es la de creer que tenemos que tener una vida como la que llevamos ahora siempre ¿no? y esto es físico pero también es psíquico y esto hay que bueno tarde o temprano hay que aceptarlo ¿no? algunas corrientes espirituales tanto cristianas como budistas uno de los ejercicios técnicas de meditación es la de la propia muerte se ejercita la propia se visualiza con una técnica muy elemental yo lo he practicado esto y tengo que reconocer que me fue muy bien practicarlo no que la experiencia fuera buena sino que me fue muy bien practicarlo y recordarlo de vez en cuando porque visualizas que estás muerto que te estás muriendo que estás muerto y en algún momento incluso te parece que te mueres de verdad o sea que pero es un poco para liberarse un poco este proceso de liberación que hablabas tú Pepe vamos a tratar este hay que morir en el tercero cuarto día nuestro castrón cuarto sí 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 una cosa que me venía todo el tiempo es que en general y sobre todo en occidente y quizá ya en todo el mundo vamos todo el rato en dirección opuesta y y aquella frase latina de sitius altius portius veloz alto y fuerte es la espiritualidad diría en todo lo contrario más bien y y eso de tener que compaginar la vida diaria esa otra manera de ser y encontrar el equilibrio encontrar el equilibrio en el día a día no es nada fácil y y otro tema del tema del tiempo el tiempo cada vez es más escaso para todo el mundo en general bueno para muchísima gente y cómo administramos nuestro propio tiempo aparte todo el tema del trabajo de ley cosas que me ven sí 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 y lo que tú dices es importante yo creo que como diríamos en teología y es el teólogo católico en teología se habla de eclesia de y eclesia de y es la iglesia de dios que no tiene nada que ver o muy poco con la iglesia vaticana eclesia de y es lo que también se llama de alguna manera comunión de los santos es decir toda la comunidad que se genera de todos los cultivadores de la cualidad humana la comunidad humana común de todos los cultivadores en islam la llaman umma umma que es la la comunidad de los de los sirvientes de alá de los sometidos alá de los que reconocen la realidad última y en el en el budismo se llama sanga la comunidad de los seguidores del camino del buda de los seguidores del camino medio el camino entre medio entre la vida la ruta el camino del placer o camino si quieres mundano y el camino del sacrificio de la destrucción el camino del medio la comunidad del camino del medio sanga ellos dicen los tres los tres corrientes espirituales dicen umma eclesia y sanga no son los que dicen que son sino los que tienen la experiencia es decir tú no estás solo Jordi tú no estás solo formamos parte de esta Alice Bailey también lo decía Alice Bailey y Marilyn Ferguson dos representantes del New Age más oficial hay una comunión humana una conspiración que dicen ellos una conspiración respiramos juntos y todos estudiamos los sabios porque es importante estudiar los sabios uno de los motivos es para sentirnos con seguridad con nuestros sabios pero otro motivo es sentirnos comunidad somos animales gregarios somos animales que vivimos en manada y entonces necesitamos habernos acompañados y yo necesito saber que hay musulmanes judíos cristianos ateos que están en comunión que estamos en la misma onda si quieres tú aunque después la experiencia que tú dices de sentirnos rodeados por una epidemia que llamaba paniker por una epidemia de banalidad el contorno una banalidad creciente como un arroyo que cae de la montaña y va cayendo cada vez más fuerte el agua y cada vez nos embiste con mayor contundencia es cierto esa experiencia y creo que la tenemos todos de una manera o de otra y a veces nos sentimos solos pero yo muchas veces cuando intento cuando pienso esto intento recuperarlo de la Eclesia Dei lo de la Sanga lo de la UMA y lo del humanismo ateo el humanismo muchas veces de la ilustración de los derechos humanos de una espiritualidad humana compartida que pone que descubre que en el ser humano hay una grandeza inalienable y que cada ser humano es una imagen de ese absoluto y en ese sentido me consuelo pensando que esa comunidad invisible está ahí aunque no estemos físicamente juntos ni nos conozcamos del todo y a veces por ejemplo el crecimiento del movimiento de la espiritualidad prácticamente desde los años 90 hasta ahora es apoteósico apoteósico o sea hay corrientes espirituales de todo tipo muchas de ellas no teístas o sea al margen de las religiones tradicionales y hay de todo hay gente que van en la línea de que estamos diciendo aquí de esta comunión espiritual profunda con la dimensión absoluta de la realidad y hay otros que se aferran a diferentes tipos de ídolos pero como esta comunidad y esto lo dice también Alice Bailey es invisible es la comunidad del espíritu ella habla de Le Mirage escribió un libro que se llama Le Mirage el espejismo y ella dice estos que nos rechazan y que se burlan de nosotros y que no entienden nada de lo que decimos muchas veces viven en Maya en el mundo de la ilusión en el mundo viven un espejismo y nosotros les acompañamos para que un día u otro puedan despertar de este espejismo y esta es una función de servicio ella ha hablado de una función de servicio universal y cósmico humilde también porque esto no es desde la pretensión de que yo sé y tú no sabes no todos estamos en el mismo en el mismo mundo pero hay gente que ha hecho más camino y otros que están más en los inicios o que están incluso perdidos mucha gente perdida que después te lo dicen tarde o temprano te lo terminan diciendo ellos que están perdidos pero bueno a veces vas a una cena y bueno tengo un amigo que estamos en una comunidad con él y siempre me dice en las reuniones me dice muy bien aquí hablamos de esto pero cuando sales de esto y voy a la empresa y eres comercial y comento algo de esto a alguien de la empresa bueno no te cuento lo que sale es un cachondeo porque o se burlan o dicen que estoy pirado o dicen que bueno hay un pasaje del evangelio no está hecha la miel bueno ¿cómo se deletrea Alice Bailey? Bailey es B-A es uno de los textos que tenemos aquí pues ya lo miraré ya lo miraré si no no mira te digo cuál es porque está aquí mira es el último texto el último de todos fíjate que dice es esencial enseñar a las masas el significado de la ilusión o sea de que viven engañados de que viven sumidos en el engaño y que sean formadas en la percepción del núcleo de la pura verdad que se haya en toda presentación de verdades que ellas pueden ser conducidas a encontrar es igualmente esencial que la gente intuitiva aprenda a comprender usar y dominar la facultad de percepción espiritual de divina soledad y de respuesta apropiada que caracteriza la intuición hay que saber estar con esta gente que están en otra onda aunque es normal muy humano que a veces nos cansemos y nos desesperemos bueno al final somos compañeros de viaje y nos ha tocado a nosotros el papel de ayudar y un día si ellos salen de esta ilusión de este espejismo también nos ayudarán ellos o nos ayudan como dice también alisbaile nos ayudan de otra manera a nosotros como espejo a veces como espejo exacto exacto sí muy bien muy bien gracias muchas gracias gracias a vosotros muchas gracias gracias nos vemos en otras semanas nos vemos ok